Josito, vamos Eh, Jose, me has disparado Vaya, no estuvo nada, tío, que desastre Venga, coño, había más gente dentro, eh, Nacho Estaban muy lejos Me has disparado porque te has puesto delante del MBI, cabrón Bueno, esto se acaba, chavales, así que nada Gasta tiempo Personalizando soldado porque Cada un minuto y medio para que este termine Como muchísimo Oh, no me lo creo, tío Una vez asalto No Ahora está en tensión Nada, coño Joder Me cago en la puta, venga, hombre Es un desastre, tío Madre mía No es posible que no haya dado ningún puto disparo, no me lo creo 100 de vida Está mal Qué paliza Pues sí No me voy a dar Bueno, me voy a permitir una cosa Un comentario Pero con Battlefield El tiempo Se aprovecha mucho más, eh ¿Cómo? Digo que matas mucho más gente aquí Que... Que en el... Un puto con record No tardas 100 años en matar a alguien Bueno, espérate que hayamos matado a alguien Nosotros Javier, vaya igual ¿Eh? ¿Pasa la graficación? Solo me sale... 18, 18, 18 Nacho, 9, 18 Mi hijo, 6 y 5, 14 Y tú 18, 18 Ya, freaky de mierda Hombre Tú lo has hecho 9, no está mal 9, 18 Hijo, si tú tampoco ha estado nada mal 5 tíos Antes solo se ha matado uno Poco a poco Si es que acabáis de empezar Esto se da mierda La gente que lleva mucho tiempo Mata a 42 Madre mía, no sé qué habrá hecho ese tío, macho Se habrá apostado en algún sitio Y habrá matado Seguro, seguro Bueno, a ver A ver qué dice esto Avistamiento 3D Avistamiento 3D ¿Qué es eso? Avistamiento de minas Avistamiento 3D Es el tipo de opciones Venga, empezamos Venga, esta es la mola Voy con tanque Ah, vale Soy piloto A ver, cuidado, no atropella a nadie Ven a ir por la derecha ¿Te llevas un tanque, Nacho? ¿O vas conmigo? ¿Dónde estás, Nacho? En un tanque Entonces vamos, los tanques Yo veo el tanque, pero no sé cómo tienen Ah, estoy con danos Conmigo, José Vale, ahora vamos a ir al puente este que hay a la derecha Quédate ahí en la posición 3 Y apunta hacia la izquierda Venga, va, hacia la vía del tren, abajo Venga Venga Hay que detectar ahí gente abajo, Jose En caso de que vayan con las vías Bueno, no te preocupes Ahora veo donde hay Nacho, estaría bien que te vinieras a nuestro tanque ¿Hace tanto un guay? Esto no le veo, ¿no es la? No, pero no va La gente se sigue yendo de nuestra puta patrulla Toma, otro Venga, ponte Nacho ahí detrás Por favor, mira Mar No he entendido la que le fue a hacer ni nada O sea, están tomando E, o sea, el puente aquel Ah, no ¿Quieres estar en el tanque contigo? No, ya, no Estaba pensando que estaban tomando aquel Pero no Está tomado Detrás, detrás, detrás ¿De dónde? ¿Cómo? Ha estado uno, creo Ahí va, la muerte de equipo Cambiamos a alguien a la X Ah, he matado a un compañero Vaya ¡Mierda! Mira, la ventana, la ventana Lo he estado de ver ¡Mierda! Bueno, he matado Esa ventana, José Sigue por ahí Está ventana Ya solo está ventana ¿Vale? C**, na, cae bien Ahora voy Mierda Salto de 25 Por favor Dime, dime ¡Nuestra! ¡Se dieron님! ¡Que estoy jodido! He matado a uno pero tengo 2 C. ¡Sale! 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 ¡Los me la ponemos y se nos alabamos! ¡Hala! ¡Dale! ¿Has matado ahora tú? No he matado a uno ¿Estás vivo? ¿Verdad? ¡Lo has matado tú, tío! Te he matado con el cuchillo, tío Estamos... Tío, tío, qué desolador es esto Me he jodido, estroco Voy con el apoyo, tío ¿Pero cómo es posible que perdamos tanto? Pues porque los compañeros no hacen nada, tío Y mira, es que le das a clasificaciones Somos 14 y ellos 21 Eso influye Voy a flanquear con lo posible Voy a flanquear, tío Ir a por los objetivos más lejanos Porque ellos van a estar todos aquí He cargado 3 Vale Gravalo Luego la partida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! Puta mierda, tío No me da ni uno Me jodas, truco Venga, vamos a tomar E No, estoy tomando B Estoy tomando B Vale Venga, sí, estoy contigo Venga, avanzamos por la calle de la izquierda Bien un ataque, bien un ataque, bien un ataque Porca ¡Vamos! ¡Buah! ¿Cómo saben dónde estoy? Me voy a ver... Vale... Ahí va... ¡Dios, hay más gente aquí que la guerra! ¡Pues hemos conseguido! ¡No hay más gente aquí en San Itter! ¡No hay más gente aquí en San Itter! ¡No hay más gente aquí en San Itter! ¡Están nerviosos! ¡No hay más gente aquí! ¡Nos tenemos un tren armado en la ruta! ¡Pff! ¡No hay tren! Venga, rollo Tío Tienes el griffin de los huevos Tío, si ahora aparece contigo Seguro que tú eres ¿Dónde está, tío? Vamos al 3 Vamos al 3, Nacho Al 3, Nacho Vale, pues nada, aparezco y muero Perfecto Vamos al 3, Nacho, conmigo Si les apuntas A ver, Nacho, por la vestimenta Nosotros somos alemanes Y ellos son ingleses It's way there The enemy has the upper hand ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha aparecido uno delante, tío Nacho, ¿no puedes disparar, tío? Estoy fuera del tren No necesito gente aquí, o es que si no... No entiendo la vista esta, creo que esta, ¿cuál ten? No te muevas Nacho, tenemos cositas, tenemos cositas... ¿Estás en el uno? No, 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 no... No he tirado otro... No, 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 no... No, 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 no... Venga, vamos, el tren, el tren, el tren, que hay que tomar esas partes. ¡Vamos! ¡Eso es tu estupecante, soldado! Me jodas, tronco. Venga, tomamos... Venga, ve. ¡Vamos, vamos, vamos! No, era un compañero de equipo, Dani. Se me ha matado a mí, cabrón. Yo no estoy, yo no estoy. Me ha matado a mí, le estaba matando a un médico que estaba abajo. Venga, en un médico que estaba abajo. ¡Venga, no! ¡No! Es que decía, ¿verdad? El tren, ¿verdad? No hay alguien, eh. Voy a ir hacia F. Ahí viene Oh, botada ¿Con el tren? ¿O no? No, no Vamos a bajarnos, me bajo Sí, sí, sí A ver, F Lo estamos tomando Sí ¿Me sigues? Estoy en F casi, Nacho Vale, estoy en F Vale, yo también, en la plaza del centro Yo estoy En el porche ¿Lo estás tomándolo? Sí, ¿no? Sí, sí Venga, vamos a por A por E En ahí estoy yo ¿Vale? Cuando se nos agotas un poquito Llegamos Joder, he matado a alguien Joder ¡No! Joder, estoy contigo A ver, ¿sónde está la night ahí? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿No me puedo esconder allí? ¿Entonces se podía eliminar el muro este? Venga, pues avanzamos hacia C En cuanto podamos ¡Vamos! ¡Vean a la hora que se menea! 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 No, la hora que se menea himon! ¡Vean a la hora que se menea! Al tren, venga, al tren, al tren, al tren, hay que llevarlo, hay que llevarlo al tren. Nuestro equipo es inútil, tío. Venga, dispara. Venga, ya por ahí. Ahí estás tomando, Nacho. Sí. Venga, son cuatro así. De lo de frente, ¿no? A ver, la derecha. Es que da un cuarto, ¿eh? Preparados por lo que vamos a hacer, ¿eh? A ver. No me desparrezca, abrón. Tío, Dios mío, perdón. Es que nos están disparando en la derecha. Hay un tío ahí, a la derecha, en el puente, abajo. Aguantad, aguantad. No lo van a joder, ¿eh? No lo van a joder, ya. No lo van a joder. Yo me he atrapado. No lo van a joder. No. Joder, tío, nuestro equipo, en serio, si no lo hacemos nosotros, es que no lo hacemos ¿Dónde estáis? Vamos a C Estoy en C Vamos a ver Joder, voy a ir Joder, tronco, el puto barreira de los cojones Nos ha matado, pero es... A, que lo tenemos cerca, es nuestro destacamento, es de ellos Tiene huevos Ahí va Voy a ir a ver, tigre, ¿no? ¿Dónde? Me ha bajado el puente ahí, gente Me ha visto, ¿verdad, Nacho? Este aquí es frente tuyo, ¿no? No me va a aparecer tu etiqueta, tío No me va a aparecer tu etiqueta No, la tuya tampoco Mira, ahí está José Sí, la de este sí La José sí A lo mejor hay que atacarse un poco más Sí, hay que atacarse más Hay uno, Dani ¿Dónde? Sí, viene ¿Lo has visto? Sí Muerto Pero hay más, ¿eh? Ah, coño, el puto tanque ¿Hacho? Tío, ¿me dispares? Hay otro más aquí, ¿eh? Ah, me ha matado, hijo de puta. Vamos a ir, vamos a ir. A ver, a ver, tenemos compañeros en él. Con José, con José, con José. Aguanta, José. Venga, va, Sansón. Vale, cubrir un lado de la calle y el otro. Bueno, por lo menos morimos con honor. Vamos a... F lo tenemos, a F. Vamos a D. Vamos a D, vamos a D. ¿Estás en D, Nacho? Eh... estoy intentando tomar el... Me pongo arriba en el puente. Ahí va. Oh, hijo de puta, tío. Cabrón. No sé por qué no lo hemos intentado, eh. Yo he muerto un mazo. Es el trabajo. Me cago en la puta. El puto barra irra, tío, me han matado tres veces ya. Hijo de puta, Nacho. Venga, me sacaba ya. Esto por cierto, hasta. Y a ver si nos meterán a un grupo competente, tío. Es que esto es penoso. Bueno. ¿Te hemos perdido? No, igual. Bueno, José, once, ocho, muy bien, tío. Nacho, seis, catorce. Y yo, nueve, quince. Ya tiene un ratito ahí muy bueno, que han matado a los míos y a los que no eran míos. Y hemos sido la peor patrulla todas. A ver, estadísticas. Soy el primero en banderas capturadas. Ayudas a la contención, primero. Eliminación con pistola carabina, uno. Primero. Clasificación. La aprovecha para ir el baño, tío. Muy bien. Muérfala. A ver, ¿qué me dan? Oh, aspecto de mierda. Bueno, es un aspecto legendario, eh. Tío, hay cinco personas ahí. Eso, ahí, el inventario, venga. Oh, y un arma. Pieza de puzzle. Ah, pues mira, eso guálatelo porque son... Realmente una chorrada, no vale para... Vale para... Para... Para desbloquear armas de cuerpo a cuerpo. Tipo... La maza de Bartok. O el cuchillo de jamonero. O... O la pala mellada. La pala sin mango. Y cosas de esas. Venga, va. Caballos, eh. Ah, hostia, esto... No sé qué hay que hacer aquí. Lo tenemos todo, pero no sé exactamente qué hay que hacer. Es que esto es a defender, tío. ¿Dónde vamos, Nacho? Decide. Caballo. C, caballo. C, caballo. Eh, amigo. Es que realmente... Mil puntos para... Salto en el caballo. No, no, no. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué te derrumpen? ¿Por qué me has atropellado? No, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. No he sido yo. No he sido yo. No soy un tonto de compañero. ¿Dónde estáis, chico? No sé exactamente... Eh, nos quita nada. Que no sé dónde está ahora mismo. Nooo. Está frente, lo llevan. ¿De frente mía? ¿Dónde? Ah, sí. Un poco lejos, voy en caballo. ¿A dónde vas? Pues a... Sí, yo también. Cuidado, Nacho, no te atropellé. No he hecho parte entre el camino. Sí, hay mucha gente ahí. ¡Hala, tío, hijo de puta! Cuidado. ¡Hola, hola, tío! No me jodas. El puto Vareira tenía que ser. El puto Vareira. No me jodas, tronco. Vamos con médico. Voy a pillar médico aquí. Venga, va. Eh... Estoy con Judgment. No sé qué. Judgment, ok. No sé exactamente qué vaso aquí. stay atún. No sé qué vaso aquí. ¿Vale? ¡No sé qué vaso aquí! ¡Dónde está! El ht Pero cabrino es a la izquierda, eh Voy, joder Voy, que te cure Vamos, ruego El tío, por aquí, a la derecha, cuidado ¿Esto? ¡Hala! Muy lejos Hemos perdido B, venga Por B, vámonos Olvidémonos de esto, vámonos ¡Puedo a un médico! Toma, suerte A ver Vale Te salvo, Dani Vale, cuidado Ah, o no El Heineken de los huevos Sí, ese es el mismo que me ha matado ¡Hala, tío! ¿Dónde está? Venga, vamos a... Voy con el Jasmine Taser este Venga, vamos a ir todos juntos, tío ¡Adiós! Me he caído ¿Dónde te vas? Estoy, estoy en una torre ¡Cassetta médica! ¡Eccola aquí! ¡Cassetta médica! ¡Primedite este! ¡Me ha matado! ¡Ey! ¡Date! ¡Volvamos a perder! ¡Ahí va! ¡Date! ¡Ay, Gacho! ¡Ay, Gacho, no! ¡Que te iba a reanimar! Vamos a... otra vez Nos han quitado Siempre que veis a alguien corriendo es en Jalante para saber si es en el oro ¡Voy! ¡Voy, Ketikuri! ¡Joder! 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 ¡Están tomando A, macho! ¡Estoy en A! ¡Vamos un segundito! ¡Voy para A! ¡No! ¡Yo deje este en A! ¡Murí! ¡Pues! ¡Solísimo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Estoy, estoy, estoy! ¡Joder! Me he dejado 24, tío Ahí va, me he matado a dos De nada, tío Aguanta, aguanta, aguanta Alguien más, viene a Aguanta, 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 aguanta Ahora voy a cargar a uno Ahora es nuestro Venga, pues a ver No, nos lo quitan, eh Estamos perdiendo, va Espérate, ¿por qué no me dejas renomarte contigo, Nacho? ¿Estás muy tumbado? Sí Pues venga, levántate un poco Ah, tío Está aquí Nacho Muerto o no me jodas barreros de los cojones que pesa vamos a ver rápido de por un caballo en fe me he cargado un compañero pues aguanta ahí porque por favor y no por favor y no por favor y no hay uno más conmigo muerto otro me ha matado toma ya madre ve lo que acabo de hacer chavales grávalo y súbelo a una cuenta de youtube estamos perdiendo a chavales estamos 1 y 1 en B creo ah chocada hay un tío por aquí delante hay dos de hecho un muerto bien pues ya está estamos solos vamos a que coña tío me jodas a ti también que suerte tío que suerte venga vamos a voy a ir por un caballo c c c c nos quitan c que nos quitan c que hay que mantener las que tenemos venga coño venga coño venga coño no me jodas está ahí metido el cerdo en una roca que mierda venga coño tío me cago en la puta que 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 Ya está. Nemigo a caballo, hacia abajo. Vamos A. Vamos hacia B. Venga. A ver, a ver, ¿no? A ver, a ver, a ver. Claro que podrían salir de ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Muerto. Matado, matado. Matado, matado. Matado, matado.